Se llama Alma Veloti, pero todos la conocen como Sorcándida. Es divertida, ingeniosa y tiene 107 años. Es la monja más anciana del mundo y su rostro refleja todo lo bueno y malo que ha vivido. El bien y el mal de la vida, el sol y la pioja se han prestado. Nunca se olvida de las cosas importantes, como que es monja camiliana desde hace más de 80 años, o que vive en la Toscana con sus hermanas, pero cuando se trata de asuntos menos importantes, los detalles van y vienen. Cuando soy nata, no me lo recuerdo, me lo han dicho, no lo he escrito, pero no me lo recuerdo. ¿Mas hoy es su cumpleaños? Ah, el 20 de febrero de 1906. Sí, sí, sí. Ser la monja más anciana del mundo merece una gran celebración. Por eso viajó a Roma para asistir a la misa del Papa Francisco en Casa Santa Marta. No tuvo problema para llegar a tiempo. Sus hermanas dicen que todos los días es la primera que está en la capilla a las 5 de la mañana. En Roma fue la protagonista del día y todas las miradas se centraron en ella. Sor Cándida dice que para disfrutar de una vida larga y feliz es imprescindible la alegría. Pero también habla de otro elemento clave. Ha vivido nueve pontificados, pero cuando se le pregunta cuál de todos los papas es su favorito, lo tiene claro. Cada uno en su momento. Y según ella, ese es el verdadero secreto para una vida larga y feliz.